Salude señor, salude. Este es el único que cree que Goofy y el Capitán América son la misma persona. ¿Verdad? Antes de eso me gustaría mostrar si puedes, Manuel Sisko, ahora sí voltearte para acá. Ya sé que estamos dirigiendo aquí en el estudio, pero... Esa es la nueva producción discográfica de estos chavos, Son Soles. Le quería presentar el disco por si lo ve usted en el mercado. Cómprelo, apóyelos, muy buena música. Traen cinco temas y se van a inventar ahorita esta que se llama Escapar. 9,99 el CD está en venta. ¿Verdad? Y no, díganme a la pelatería. Vamos entonces con los chavos que son Son Soles. Oye, ¿me lo quemas? Son Soles. Quisiera yo gritar, que es tan bella y linda mi tierra. Quisiera derramar, no grita mi sangre a por ella. Mi patria, mi verdad. Es mi luna, mi cuna y mi madre. Su calor me da, hay que adorarle. Un lugar que bello es, donde yo nací de mis padres. Y no puedo yo vivir sin su calor. Ya no quiero yo ser más, otra víctima de la maldad. Con mi voz quiero gritar no más dolor. No quiero yo ser más, otra víctima, otro ciervo. No quiero gritar no más dolor, más todo mi pueblo. No quiero yo más ver, que sufrirá toda mi gente. No quiero yo ser más, otra víctima de la maldad. No quiero yo ser más, otra víctima de la maldad. No quiero yo ser más, otra víctima de la maldad. No quiero yo ser más, otra víctima, otra víctima de la maldad. ¡Gracias! ¡Gracias!